El rayo de luna, adelanta Mílcar partieras, reúne a la zona, va tirando, va cayendo, está en un cuerdo, correcto dice Luis, línea, un punto para Mílcar Cruz de Ticumil. Son dos rondas, segundo participante, Zahid Díaz de Tecach, cinco años, tu vaquero favorito Zahid, tu hijo de Zeta, Manuel Escamilla, tu favorito, la mamba negra, para la serpiente más letal, de Zahid Díaz de Tecach, adelante Zahid, Rebea, zona azul, la mamba negra, Zahid Díaz de Tecach, listo, se quedó la soda, el aplauso ya, para Zahid Díaz de Tecach. Mateo Mendoza de Mérida, cinco años, tu vaquero favorito Mateo, tu vaquero favorito Mateo, tantos que tiene la mente y no se le viene ninguno, tu poro favorito, tu poro favorito, ¿qué te va a hacer en la sala? El toro negro dice, viene, Mateo Mendoza de Mérida, adelante Mateo, viene, suena verde, tira, quedó corto, el aplauso para Mateo Mendoza de Mérida, tranquilo, seis segundos. Yadier Morales, de Tecach, cuatro años, tu vaquero favorito Yadier. Tía, que venga. Zonito, tu poro favorito. El Chema, viene, Yadier Morales, de Tecach para la sala de Chema. Miren allá, con qué cautela, va arrastrando la soda, miren, va buscando el volteado, y dándose cortito el aplauso ya, para el pequeño Yadier Morales, de Tecach. Mateo Vázquez, de Tecach, un toro para tomar. Ahí se va, ahí se va decidido, no le importa que el toro sea. Tiene la soñita, sube, se va a larga distancia. Lucha, viene ya, lo intentó Mateo Vázquez, de Tecach. Tecach. Leonardo Valencia. El va, el toro favorito, que el toro quiere enlazarle, oh. Hermello de Luna, dice, vámonos. Adelante, la soda de R. Yadier, va a larga distancia, sabe que el toro era peligroso. El aplauso para Leonardo Valencia, de Tecach. Luis Gancho de Tecach, un toro favorito Luis. Tu toro. Ahí se, ahí se, vamos a decir. Mira, te voy a agarrar a un sector que sabe dar feliz, un sector que sabe dar emoción. Su nombre es el comando de la sangre nueva de Chapap. Adelante, Luis Gancho de Tecach. ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Licho! Ahí va, cortito el aplauso ya para Licho Gancho de Tecach. De esa manera, finalizo la primera ronda. Van a ir a buscar la segunda, nuevamente estos pequeños, dientes de leche, la categoría, por parte de Empresas Bagaña. Viene Almircar Cruz de Ticul, con edad de cinco años. Venga, Almircar, búsquenla, búsquenla, Almircar Cruz de Ticul. Nuevamente, se queden un cuarto de aplauso para Almircar Cruz de Ticul. Zahid Díaz de Tecach. ¡Epa! ¡Venga, Zahid! ¡Busquenlazo, busquenlazo! ¡Shopac! ¡Busquen, Shopac! ¡Zahid! ¡Aplauso para Zahid Díaz de Tecach! Mateo Mendoza de Mérida. Ya se quita el sombrero. Nuevamente, la zona verde, la mano derecha. ¡Vamos a buscar el aso, Shopac! ¡Échale, échale, échale, Mateo! ¡Aplauso para Mateo de Mérida, Yucatán! A los pequeños que están acá, tantito, por favor, va a haber su chance o pónganse de este lado para que también el público pueda ver del otro extremo. Va a tocar su momento de serie. ¡Venga, Yadier Morales de Ticul, Yucatán! ¡Échale, Dinafía Morales de Ticul! ¡Rebolea la zona! ¡No lo pienses! ¡El aplauso ya para el pequeño Yadier Morales de Ticul! ¡Vaya el ánimo! ¡Ese es fragadísimo, ese! De la cual ya no me sé rajar. Su nombre es Mateo Vázquez de Ticul. ¡Novamente se queda corta! ¡Ya el aplauso para este pequeño de cuatro años, Mateo Vázquez de Ticul! ¡De Ticach! ¡Viene Leonardo Valencia! ¡Échale, Leo Valencia de Ticach! ¡Buscan la zona! ¡Lo va a dar la distancia también! ¡Va decidido el aplauso ya para Leo Valencia de Ticach! ¡Viene a cerrar esta segunda ronda Luis Canché de Ticul! ¡Échale, Lichoret Ticul! ¡Miren con ese sombrito! ¡En cortito los llamados! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Con esta cierro la segunda ronda. Estamos para darle el momento a los pequeños. Nos dice Empresa Vagaña que va a haber una tercera ronda. ¡Prepare nuevamente Sogas, tercera y última ronda! ¡Inicio! Con este vaquero, ídolo de Manuel Escamilla de Ticul. Su nombre, Almircar Cruz, presente en la plaza de toros, la mejorada de Ticul. Este es el pequeño bragano de Ticul. ¡Échale, Almircar Cruz! ¡Buscando, buscando, buscando! ¡Se va pasando! ¡Cempillando únicamente esta asta diamantada que porta el toro de nombre moreliano! Es la cabeza del toro que está en esta plaza de toros, la mejorada de Ticul. Tercera ronda para Zahid Díaz de Tecac. ¡Échale, Zahid Díaz! ¡A quién viene en esta plaza la mejorada! ¡Busca! ¡Se quedó cortito ya! ¡Zahid Díaz de Tecac! De Mérida, nuevamente con la zona verde, es Mateo Mendoza, de 5 años. ¡Échale, Mateo! Desde la perra del sur a las arras, Toros Ravos. ¡Se queda! ¡Casi caía en Ticac Noche! Allá, aplauso para Mateo Mendoza, de Mérida. ¡Viene Yadier Morales, por la revancha! ¡Viene Yadier! ¡Búsquese el aso, hijo! ¡No le tengas, fiel al toro! ¡No le tengas! ¡Échale el aplauso para el Pequeño Morales, de Ticul, Yucatán! ¡Mateo Vázquez, de Ticul! ¡Échale, Mateo! ¡Eso es el más fragado de todos! ¡Chiquito, pero picoso! ¡Allá se quedó Mateo Vázquez, de Ticul! ¡Leo Leonardo Valencia, de la Sultana de la Sierra Tecac! ¡Cuando estés listo Leo, vamos por ese lazo! ¡Que caiga ese chopá, que caiga ese cabecero! ¡Allá Leonardo Valencia, Licho se va buscando también! ¡Échale, Licho! ¡Si estás listo, Luis Canchere, de Ticul! ¡Adelante Luis! ¡Adelante Luis! ¡Lo busca! ¡Ay! ¡De esta manera, cierro esta tercera ronda! ¡Aplauso para estos pequeños! ¡El aplauso para esta categoría, Dientes de Leche, en la Plaza La Mecobrada! Luis, los premios, hasta el final, por una vez tiramos para Dientes de Leche. ¡Tenores, denores, denores! ¡Una vez, vámonos! ¡Con dos puntos! ¡Con dos puntos en esta tarde! ¡En la Plaza de Todos La Mecobrada, de Ticul! ¡Invito a Almircar Cruz, de Ticul! ¡El aplauso para Almircar Cruz, de Ticul! ¡Su toro favorito, el rey de luna! ¡Y su bantero favorito, Manuel Escamilla! ¡Los premios entregados, por la voz brava de Luis Duñez, el gato! ¡La soga, y la dorra! ¡Mira! ¡Pequeño Almircar, donde está la cámara de Luis Chobagaño! ¡Puede sin corriente, levanta sus premios! ¡Estos son los que se regalan, en la Plaza de Todos!